Viajera del Río Paseando una vez Por el malecón Extasiado me quedé Al ver una flor Perfumando el río Era angelical Como el azar Y corría y corría Buscando el horizonte Se perdí La quise tocar La quise abrazar Quise amarla como a ti Ni que fuera un mago Para contener La fuerza del río Y se fue ocultando Y se fue marchando Luego desapareció Pasaron los años Y el arcano tiempo La alejó de mí Por eso en mis sueños Cuando la recuerdo Tiriste Vuelvo al malecón Para ver si el río Cambia la corriente Vuelvo a ver Vuelvo a ver Vuelvo a ver Vuelvo a ver La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti Ni que fuera un mago para contener la fuerza del río Y se fue ocultando y se fue marchando, luego desapareció Pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí Por eso en mis sueños, cuando la recuerdo triste, vuelvo al malecón Para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver Mi flor